Hagamos gnocchis de calabaza. Cortá una calabaza al medio, frotála con ajo, agrégale sal, romero, nuez moscada y un chorrito de aceite. Y cocínala en el horno hasta que esté tierna. Luego forma el puré y cuando esté frío le vas a agregar, por medio kilo de puré, un huevo, 50 gramos de queso rallado y 200 gramos de harina leudante. El secreto para que te queden tiernos es no amasar. Solamente integrar bien los ingredientes con ayuda de un cornet. Te va a resultar una masa un poco pegajosa y muy tierna, pero no le agregues más harina a la masa. Ayúdate con harina para formar los rollitos. Yo decidí acompañarlos con una salsa de crema al verdejo.